¿Qué es el proceso de la delimitación del páramo? Mira, es un proceso que desafortunadamente se han establecido muchos compromisos, se han establecido fechas de declaratoria y que no se han cumplido hasta el momento. Una incertidumbre total con referente a la delimitación del páramo, ya que se ha reflejado en índices muy altos de desempleo en la región, más de 1.500 personas desempleadas, la falta de oportunidades laborales y el conflicto socioeconómico que se está viviendo. Hay muchos comerciantes que han perdido sus bienes, han entrado en procesos de quiebra. La falta de garantías para poder ejercer la actividad agropecuaria y minera en la zona realmente refleja un colapso socioeconómico en la región. Es por lo tanto que estamos aquí en la ciudad de Bogotá para hacerle una solicitud muy formal al Ministerio de Medio Ambiente de que tenga en cuenta los estudios socioeconómicos presentados por cada uno de los municipios para la toma de la decisión definitiva de la declaratoria de Páramo de Santurbán. Esos estudios reflejan la realidad socioeconómica que actualmente está viviendo la región. Nos preocupa la responsabilidad que pueda asumir el gobierno nacional con referente a lo que está sucediendo en la región. Se están presentando focos de minería ilegal en la región y esos focos de minería ilegal lo que hacen es contaminar la parte social y ambiental de nuestra región. No queremos minería ilegal en nuestra zona, no queremos que los grupos armados nuevamente retomen esa actividad de apoyo a sus organizaciones y las comunidades ahorita nos encontramos en un total abandono estatal. Por lo tanto solicitamos que esa limitación se haga lo más pronto posible, concertada con todas las comunidades en beneficio del medio ambiente y también del sector minero y agropecuario de nuestra región. En el caso de la región de Santurbán hay una industria minera ya fortalecida desde hace 17 años. Esa industria minera está conformada por pequeños, medianos y la minería que habla de las multinacionales como es la empresa Leija, la UX Colombia y la empresa Eco Oro.